Este enorme charco de agua se forma cada vez que llueve en la calle Babaoyo, en el barrio San Carlos, perteneciente a la Concordia. Los transeúntes tienen que pasar por los bordes del acceso para evitar caer. Cuando pasan los carros, lo mojan a uno. Es un riesgo. Es un riesgo. Quienes circulan en moto muchas veces se arriesgan a cruzar por este acceso lleno de lodo. Sin embargo, quienes transitan en bicicleta enfatizan que prefieren dar la vuelta por otras calles para evitar ensuciarse o poner sus vidas en riesgo. Mencionan que este problema lleva varios años. Un día casi me caigo. Estaba tapada la piel, una piel así redonda, la pisa y casi me... No me cae el suelo, pero tuve que meterlo al agua porque casi me caigo. La inseguridad es otro inconveniente que mantiene preocupados a los moradores del barrio San Carlos, pues desde robos hasta secuestros se han registrado en la zona. Bastante inseguros, sí. Asaltos a cada rato. Ahí en esa talla, aquí, por aquí, a las mujeres cuando no pueden pasar mujeres así con teléfono o algo, cartera, le arranchan. Ellos también exigen a las autoridades controlar los lotes baldíos llenos de maleza, pues allí es donde los delincuentes se esconden para robar o huir de la policía.